Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos, mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura vamos a empezar la lectura con una canalización del oráculo de los ángeles de la Atlántida vamos a ver qué mensaje tienen hoy para ti los ángeles después haremos tu tirada normal, tu tirada general para luego ver más o menos la parte sentimental pero no te vayas, quédate, acompáñame que tengo una sorpresa para ti después te digo en qué consiste esa sorpresa vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles para ti los ángeles tienen un importante mensaje para ti en el día de hoy experimentarás éxito tras éxito, victoria tras victoria y avance tras avance dejarás de sentirte agobiado, preocupado para sentirte realizado en todos los aspectos tu vida está cambiando y comenzarás a experimentar suerte y buena fortuna muchos de vosotros estáis enfrentando actualmente un estrés, confusión y noches sin dormir aquí estoy para reemplazar tu estrés por claridad, tu confusión por comprensión y tus noches sin dormir por un sueño tranquilo te bendeciré a ti y a tu familia con éxito, abundancia y buena salud todo lo que necesitas hacer es confiar en mi plan tener fe de que las cosas se van a dar en esta semana estará llena de increíbles milagros noticias emocionantes, avances importantes y aún más bendiciones haré que cosas buenas sucedan en tu vida y en el trabajo que realizas tu vida seguirá mejorando y tu vida amorosa también florecerá repite, Dios está conmigo, Dios es seguro el enemigo no puede interrumpir mis planes yo traeré salud a tu vida, libertad y muchos avances haciendo lo que tú no puedes hacer estos milagros superarán los límites de lo natural y sucederán de forma sobrenatural declaro que Dios hará todo colocándome en la cima Dios sanará tu cuerpo tu mente y relaciones aunque te hayan dicho que no tendrías éxito que no lo mereces, que hayan intentado impedir que recibas lo mejor debes saber que las promociones y bendiciones vienen de Dios y que Él te lo va a dar todo sigue creyendo estoy a punto de bendecirte con tantas bendiciones que será abrumador conozco la información en tu expediente médico así como tu situación financiera veo a las personas conozco la magnitud de tus preocupaciones y te escucho atentamente no te defraudaré este es el momento de cambios positivos y de mejoras en tu vida porque algo bueno ya está en camino estoy a tu lado y te protegeré donde quiera que vayas permaneceré contigo hasta que todas las promesas que te hice se cumplan Dios es más grande que cualquier desafío que enfrentes Él está trabajando en tu beneficio incluso mientras duermes al bueno se acerca a tu camino buenas noticias buenos momentos buenas relaciones buena salud y muchas bendiciones repite Dios está conmigo el Señor dice que este Dios es un rey y tú eres su hijo queda claro por qué Cristo te dijo que recibiría su reino no importa lo que el futuro te reserve recuerda que Dios es más grande y más fuerte que cualquier cosa con la que estés lidiando si te sientes abrumado agobiado entrega tus preocupaciones a Dios tus dudas tus miedos porque Él es capaz de manejarlos hay un propósito para ti no debes de ignorar este mensaje Dios está conmigo bueno pues este ha sido el mensaje canalizado de tus ángeles para ti reflexiona sobre esto y ahora vamos a proceder a la lectura comenzamos con solteros, solteras personas que no tenéis ninguna relación de pareja vamos a ver primero tema economía y trabajo se aproximan algunos algunos cambios pero te están diciendo que dejes de querer controlarlo todo de tener tanto control sobre las cosas cómo van a suceder o cómo van a llegar que a veces siempre estamos con la cabeza dando vueltas de cómo van a suceder las cosas hay que dejar de tener tantas expectativas y lo mejor siempre va a llegar muchos tenéis un poco de agobio un poco de estrés y te dicen que es bueno que dediques más horas al sueño y que también hagas actividades al aire libre o que te tomes algún tiempo para ti para un poco aliviar el estrés vas a tener que afrontar algunos retos la ayuda está muy cerca pero cuidado con los pensamientos negativos porque son profecías que se cumplen cuidemos lo que pensamos lo que sentimos es importante muchos vais a hacer una colaboración con otra persona y una persona muy cercana una persona muy conocida una persona de tu entorno y puede ser que sea de tu entorno familiar vas a hacer una colaboración para un nuevo proyecto o un nuevo emprendimiento o un nuevo negocio esto está próximo es una idea que ya viene de atrás de hace tiempo para muchos hay una pérdida de trabajo un contrato que no se renueva de trabajo pero esto va a quedar atrás esto va a quedar atrás porque vas a iniciar nuevas actividades el que algo se termine no quiere decir que sea el fin del mundo es una etapa que termina que concluye que era necesaria que es necesaria y que se deja atrás para abrirse a nuevas oportunidades y nuevas oportunidades van a estar presentándose vas a tener también motivos para celebrar celebrar algún evento celebrar algo que tú has conseguido algún logro alguna cosa y lo celebras con con personas de tu entorno tienes muchas preocupaciones ahora mismo tienes que tener más confianza en ti misma y en ti mismo y esas preocupaciones son innecesarias a veces es por la falta de confianza es momento de moverse es momento de actuar es momento de empezar a estar en movimiento para que las cosas fluyan para que la energía fluya y atraiga cosas a nuestra vida vas a conocer gente nueva gente diferente gente que te va a aportar mucho de personas que vas a aprender para los que están sin trabajo desde hace tiempo va a haber una comunicación importante vas a recibir una comunicación nosotros estáis esperando también una documentación algo eso también es inminente llega esa comunicación que estáis esperando eso llega hay tres lados hay viaje por motivos de trabajo también muchos vais a tener que trabajar fuera de vuestro entorno habitual donde residís o vais a tener que estar haciendo viajes por motivos de trabajo vale bueno y ahora vemos cómo están las energías en el tema sentimental seguimos para las personas que están sin ninguna relación estás intentando intentando hacer cambios en tu vida pero actualmente ahora mismo estás atrapado atrapada en una situación que no te proporciona felicidad pero esa situación es algo interno tuyo algo interno de cosas bueno pues de cosas que has venido afrontando de que has venido pasando de decepciones de personas de relaciones y todavía eso está ahí esas sombras están ahí tienes que liberarte de cargas de obligaciones y hacer bueno pues esos cambios que a veces son necesarios y a veces los cambios son muy drásticos es empezar a hacer cosas totalmente diferentes a las que hemos venido estando haciendo para que nuevas cosas estén llegando a nuestra vida no estás descansando bien no estás durmiendo bien pero todo es debido a tu malestar emocional esa tristeza que llevas arrastrando hace tiempo vas a conocer personas nuevas te vas a relacionar con personas nuevas vas a hacer actividades nuevas y vas a estar aumentando un poco o agrandando tu círculo de amistades algo nuevo llegará a tu vida y tú vas a tener una conexión muy especial con una persona con una persona vas a tener digamos esa atracción a primera vista física que normalmente siempre es lo que nos puede atraer de una persona aunque luego ya vayamos descubriendo sus cualidades o sus defectos también pero lo primero es visual somos visuales siempre es la atracción física de la persona luego hay otras cosas que nos pueden estar encantando aparte pero en primeras va a haber bueno pues ese ese encuentro que más bien bueno pues va a ser una atracción física de momento bueno empezarás a comunicarte y empezarás a mantener esa comunicación por un tiempo pero no se ve que vaya a ser algo duradero en el tiempo vale bueno continuamos con las personas que sí que tienen una relación sentimental primero vemos tema economía y trabajo nuevas amistades te vas a rodear de nuevas relaciones también relaciones profesionales nuevas amistades en el mundo laboral nuevos compañeros de trabajo por lo tanto indica que va a haber cambios en tu trabajo en tu profesión tienes que afrontar los miedos tienes muchos miedos tienes dudas en cuanto a si si va a cambiar un poco tu situación económico laboral los cambios vienen como despacito no son cambios de la noche a la mañana hay hay cambios hay cambios en la situación laboral para algunos cambios sobre todo que hay que cambiar de ciudad para para ese nuevo trabajo que va a llegar ese nuevo trabajo te va a reportar económicamente beneficios pero no es un trabajo que esté digamos donde tú resides habitualmente es un trabajo que se encuentra lejos de donde tú estás en otra ciudad en otro país pero ese trabajo te va a reportar bastante ganancia muchos vais a estar invirtiendo en bolsa precaución para según y qué inversiones va a haber oportunidades se te van a presentar te van a hablar de oportunidades de productos de cosas para que inviertas también y para algunos va a haber digamos unos beneficios extraordinarios para algunos para depende de qué producto sea la inversión desde luego en productos digitales no viene la inversión por ahí y otras oportunidades van a estar llegando hay una mejora en la economía hay avances hay avances en la economía pero poquito a poco poquito a poco ahora vamos a ver tema sentimental seguimos con las personas que estáis en una relación de pareja bueno vamos a ver te sientes como sola como solo como un poco sientes la soledad tienes apatía tienes desencanto en esta relación o por cosas que rodean a la relación que te crean ese malestar tu pareja especial tiene sentimientos hacia ti tiene bastantes sentimientos hay amor hay amor pero tú tienes demasiadas obligaciones demasiadas cargas demasiada responsabilidad demasiada responsabilidad esto te supone un exceso de carga un exceso de estrés un exceso de todo de cansancio de apatía de aburrimiento pero hay digamos que hay amor por parte de los dos hay amor hay amor tú hace poco que te has desencantado por algo por alguna situación que ha ocurrido dentro de el entorno de pareja el entorno de familia el entorno del hogar tú te has te has desencantado te has desilusionado por algún acontecimiento que ha ocurrido tu pareja también está con un poquito como sus cosas un poquito patas arriba como que tiene que poner un poquito de orden en alguna situación que está atravesando o puede que económicamente esté teniendo problemas y eso también siempre repercute en la pareja de momento no va a haber cambios en esta relación la situación que se está atravesando pues no es una situación no es de los mejores momentos en la pareja pero no va a haber cambios no va a haber cambios va a haber una bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya quedado alguna respuesta contestada o alguna duda lo que os dije al principio que tiene una sorpresa para ti es que estoy haciendo un regalo de una tirada totalmente gratis una tirada personalizada conmigo totalmente gratis que tienes que hacer para participar pues es muy sencillo solamente tienes que estar suscrito al canal y si no está suscrito pues bueno puede ser que ahora sea el momento para que te suscribas vale pues estar suscrito al canal dejarme un comentario debajo de este vídeo y también me dejas un me gusta con eso ya estarías participando de este regalo de esta lectura totalmente gratis que hago todas las semanas de acuerdo muchas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz gracias